El desprecio del gobierno a la valenciana con la provincia de Castellón parece no tener límite. A los cierres de aulas y los recortes sanitarios se unen el cierre del banco de sangre en Castellón Ciudad o la supresión del servicio de prevención de cáncer de mamá en Segorbe que obliga a 4.000 mujeres del Palancia a tener que marcharse a la provincia de Valencia. Y eso lo sabemos cuando han...